Porque tú hiciste algo interesante, tú dijiste que te da miedo salir en Nueva York de noche. Yo estaba yendo a Nueva York desde toda mi vida, desde que cumplí 17 años, cuando llegué a este país a los 16 años. Y Nueva York, no en aquella época, pero después, en los últimos años, ha sido una de las ciudades más seguras para el turista si estás en Manhattan. La cosa ha cambiado durante las últimas cuatro o cinco semanas con esta pandemia, ¿no? Sí, definitivamente, Raúl, y esta ciudad está increíble. Aparte de que da miedo salir de noche, está bastante, podemos decir, no quiero que suene feo, pero sucia las calles de Nueva York. O sea, todo está totalmente diferente. Uno no se siente que está caminando una área con mucho cuidado y, bueno, pues, la policía no se ve por ningún lado y así estamos. Pero la culpa, mucha gente se la ha hecha al alcalde de Nueva York, que comenzó la pelea con la policía desde hace tiempo atrás. Así que eso es uno de los serios problemas que hay en Nueva York. El alcalde que no es mala persona, pero la verdad que le ha ido bastante mal últimamente. Y miren lo que pasa.